Son las 11 de la mañana con 20 minutos y continuamos en tu programa con Sazón a la Mexicana. Nos llama Martita Torres y se la receta de unas calabacitas con carne, mientras que llegan nuestros colaboradores, ¿qué te parece si se la damos? Mira, yo pondría un kilo de calabacitas, de la calabacita que conocemos normal, bien lavada, le cortas los dos extremos y la partes en pedazos regulares, ni muy grandes ni muy chicos. Medio kilo de carne de cerdo cocida y picada muy finamente, tres jitomates, un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo picados muy finamente y aquí yo le pongo chile para darle mi toque muy personal, le puedes poner chilpotle, jalapeño, serrano, aceite, de preferencia poliaceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La carne de cerdo que ya tenemos preparada, la vamos a poner en una cacerola, de preferencia que sea de acero, la vamos a poner a que se vaya friendo junto con un poco de aceite. Le agregamos los jitomates, primero le ponemos, perdón, la cebolla, después el ajo, luego los jitomates y después le vamos a poner las calabacitas, pero la carne recuerda que ya tiene que estar cocida y picada. Bueno, ya cuando tienes formado este sofrito que ya tenemos ahí nosotros hecho, le vamos a agregar las calabacitas y después le vamos a poner el chile. Aquí viene una opción muy importante, a esta le puedes agregar rajas de chile poblano. El chile poblano no necesitas mucho, unos dos chiles poblanos, los asas, los desvenas, los asas, los limpias, las portes en raja y se las agregas antes de poner la carne. Después de eso podemos ponerle también elote, un elote desgranado muy finamente que esté tiernito, lo puedes agregar y te quedan unas calabacitas, no sabes, increíblemente ricas. Espero que esta receta te guste y que la puedas hacer. Así es que continuamos y tenemos la llamada de Lupita. Lupita dice, ¿cuánto tiempo debo de cocer el pulpo? Mira, yo te voy a decir del pulpo. El pulpo vas a la pescadería, vas a comprar el pulpo. Recuerda que el pulpo desmerece casi un 40%. Ten en cuenta eso, se encoge demasiado. Entonces, si tú compras uno de kilo y medio, te va a salir un poquitito más de medio. Me digo más de medio, no, un poquito más de tres cuartos, por ahí aproximadamente. Si lo compras de un kilo, pues te va a quedar un poquito más de medio kilo. Eso es importante para que sepan escoger muy bien el tamaño del pulpo que vamos a usar. Bueno, después de eso, el pulpo nos lo dan. Le pedimos al pescadero que le quite la tinta, si es que no la queremos. Y recuerda que tiene, yo les he comentado que tiene una como astillita, como espinita negra. Que esa hay que quitársela. Esa hay que enterrar el cuchillo, lo sacamos. Eso se le llama piedra. Y también le vas a quitar los ojos. Bueno, ya que está eso, le pegas al pulpo para que se porte bien. Le das unos cuantos golpecitos al pulpo. Luego vas a poner el agua a hervir, que esté el agua hirviendo bien caliente. Le pones ajo, cebolla, hierbas de olor. Si quieres hacer un tipo fumé, le puedes poner zanahoria, apio. Que es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un fumé. Y después de eso, tomas al pulpo por la cabeza y lo sumerges en el agua hirviendo tres veces. Una, dos y tres. Pasado ese tiempo, vas a ver que el pulpo se enrosca todo y lo pones en la olla, lo tapas. Si es una olla común y corriente, lo tienes que dejar 30, 35 minutos. Y si es en una olla express, puede ser de 15 a 20 minutos. Gracias.